Por favor, billete cien Pasa el billete cien Pasa el billete cien Pa' poterlo acariciar Solo he podido tocar Los de veinte y los de a diez Pa' que quiera la cartera Si no hay nada que guardar Pasa el billete cien Pa' poterlo acariciar Solo he podido tocar Los de veinte y los de a diez Pa' que quiera la cartera Si no hay nada que guardar Al banco me fui a mirar Y no pensé que te miento Vi una paca de quinientos Que me puso a tambalear Al banco me fui a mirar Y no pensé que te miento Vi un racimo de quinientos Que me puso a tambalear Ya que así me desmayo Me de a mí, me de junio La cedula la extravié Y es tanta milagradera Que asume que ni siquiera Toco un billete cien Pasa el billete cien Pa' poterlo acariciar Solo he podido tocar Los de veinte y los de a diez Pa' que quiera la cartera Si no hay nada que guardar Pasa el billete cien Pasa el billete cien Pa' poterlo acariciar Solo he podido tocar Los de veinte y los de a diez Pa' que quiera la cartera Si no hay nada que guardar Aunque parezca tener Obsesión por el dinero Lo que tengo es un reguero De llamos que mantener Aunque parezca tener Obsesión por el dinero Lo que tengo es un reguero De llamos que mantener Como voy a usar la cartera Pues lo tengo que meter La cedula la extravié Y es tanta milagradera Para que quiera la cartera Para que quickly Si no hay nada que guardar O sea que quiera la cartera Pasa el billete cien Pasa el billete cien Para que quiera la cartera Solo he podido tocar Los de veinte y los de a diez Para que quiera la cartera Si no hay nada que guardar La danza de los billetes de cien O sea, mi hijo, pobre no hay, mi amor Muy difícil Chico, ¿pa' qué quiero la cantera si no tengo ni sexo, nacimiento, ni partida de identidad, ni nada?